¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas 45 Y nos encontramos acá con José Miguel, un emprendedor de nuestra ciudad Y que ha dejado una marca cultural tremendamente importante No tan solo en la capital regional, sino también en nuestra región José Miguel, bienvenido a nuestro programa de Entrevistas 45 ¡Feliz año también! Me presento, José Miguel, mucho gusto Qué gusto conocerte Muchas gracias Nos conocemos hace bastante años, la verdad Así que, claro, feliz año Bueno, gracias por la invitación La verdad me toma un poco por sorpresa Porque terminé el año con harto trabajo el 2023 Y ahora comenzamos el 2024 con aún más trabajo Entonces, claro, yo la verdad que estoy bastante emocionado por lo que viene Y nada, buscando acá las oportunidades Rascuñando por acá, por allá Y viendo qué es lo que va saliendo Así que la verdad que el 2023 estuvo bastante intenso Pero va bien Yo creo que de a poquito uno va haciendo el camino José Miguel A mí, bueno, a mí me interesa bastante conocer las historias de las personas De por qué, no es cierto, llegan a una idea Claro La idea no es cierto específicamente, por ejemplo De Vinilo Patagón Que ha sido tu primer gran emprendimiento Con el cual tú generaste Como decía recién una marca tremendamente interesante Me gustaría que efectivamente eso ¿Podrías contarme esa historia? ¿Podrías relatarme la idea? Y todo lo que tuvo que pasar, por ejemplo Para llegar a Vinilo Patagón Sí, por supuesto Mira, Vinilo Patagón A pesar de que ahora el 31 de enero La tienda física cumple dos años Como idea Nació el 2017 El diciembre del 2017 De hecho, 11 de diciembre del 2017 El 11 de diciembre del 2017 Claro ¿Qué sucedió ahí? Yo te voy a contar un poco qué es lo que viene Mira Estamos hablando de 18, 19, 20, 22, 23 Claro, hace seis años ya Y un par de días Ya existe Vinilo Patagón como nombre Obviamente ya como tienda costó más Porque al final uno de repente Se va dando vuelta en muchas cosas Y de repente Tu idea ganadora, por así decirlo Está al lado tuyo y tú no la ves Claro, y suele pasar a veces Como que hay que intentar Hay que intentar Hay que intentar Y uno busca por afuera, por otros lugares Y lo tienes al lado Claro Mira, para contarte la situación un poco El 2017 Bueno, nació mi hijo Y bueno, pasa lo siguiente Ni un peso en el bolsillo Ni un peso en el bolsillo Había estado trabajando en diversos lugares Pero claro, la plata no alcanzaba Y tenía que irme a vivir a otra ciudad Y claro, tenía que juntarle dinero Entonces, ¿cómo tú en cuánto? En dos meses o tres meses Juntar dinero para algo que es imposible O sea, yo te digo Estuve trabajando en Zoymac Hace como un día Antes de que se presentara Pues esta cuestión Fue así como un Big Bang prácticamente Y claro, estaba ahí en la noche Me acuerdo Era un día domingo Y no Del domingo al lunes Sabes que no dormí nada No dormí nada Estuve toda la noche ahí Sentado en la cama Estuve ahí con el teléfono Ahí pensando Porque una vez mi mamá me había dicho Oye, pero en una de esas igual Puedes hacer panes para vender Y con eso En una de esas te va bien Y le das para adelante Y todo el cuento Y claro, o sea Yo al principio Cuando mi mamá me contaba esa idea Yo decía O sea, claro Me veo haciendo algo como eso No sé Pero ¿Qué sucede? No había nada más que hacer O sea, no Plato no había Estaba trabajando En este lugar Que, como te digo Todos los trabajos son respetables Pero de repente Cuando a uno se le presentan Ciertas responsabilidades Ya no te sirve poca plata En este caso No es cierto el nacimiento de tu hijo Ya no te sirve poca plata Ya no podiste tener poca plata En el bolsillo Porque se presentan cosas Se van presentando cosas en el camino Y bueno Tuve toda la noche pensando Y dije ya Voy a hacer panes con queso y jamón Y lo voy a salir a vender No el lunes El martes Era el domingo que yo estaba Y te digo O sea Esa noche no dormí nada Y me levanté en la mañana Temprano Y lo primero que fui a hacer Convencido totalmente De que tenía que hacer eso O sea No había vuelta atrás Fui a la impresión del trabajo A firmar mi renuncia Dije aquí O funciona o funciona Y después fui a Al Unimark Me acuerdo Y compré todo lo necesario Que era pan, queso, jamón ¿Cachai? Y lo llevé a la casa Lo preparé para el otro día Y dije ya Tengo que salir a vender Tantas lucas Y recupero esto ¿Cachai? Obviamente yo recién estaba empezando En la parte como Era mi primer Por así decirlo Mi primera inversión En relación a Hacer algo que tuviera La ganancia Entonces No estaba muy familiarizado Con lo que son los costos Con todo ese tipo de cosas Entonces fue todo como muy al ojo Y claro O sea Invertí algo Y dije ya Al día de mañana Tengo que salir A vender todo esto Y era bastante Porque claro O sea Yo no podía Necesitabas efectivamente Porque yo no podía renunciar Para seguir ganando lo mismo O sea Si yo me iba a dedicar A eso Tenía que ser completo Y en serio Y así No es cierto Fue El primer paso Que tú diste efectivamente Para llegar por ejemplo A este emprendimiento Que tenemos De que es Vinilo Patagón Hay un gusto No es cierto También por la música Sobre eso Y que tiene que ver Que influye mucho En que haya decidido Efectivamente Abrir una tienda De vinilos Para comenzar Si pero aquí viene La parte Es que toda esta cuestión Transcurrió en una semana Transcurrió en una semana Entonces ahora vamos a llegar A ese punto Llega el día martes Y yo dije ya Salí a las 8 de la mañana Con mi bolsa Con los panes Todo el tema Y entré a un edificio público De tres pisos Bueno no voy a decir cuál es Pero no importa eso Y claro Llegué Entré así A darle Porque mira Yo ya había trabajado De vendedora Anteriormente Entonces Sabía más o menos Cómo llegar a la gente ¿Cachai? Podía conversar Y recorrí todo ese lugar Creo que por cuánto 20 minutos Tomé media hora Y nadie me compró nada Y esa cuestión Fue así como un balazo Así que te pega en el pecho Así como que Porque claro Había estado Renuncié a mi trabajo El día anterior Para dedicarme a eso Y voy Y lo hago Y la primera media hora O sea nadie me compró nada Y fue que yo salí De ese lugar Y sentí esa cuestión Cuando tú sentís Como el quiebre Así como ¿Qué hice? Así como ¿Qué hice? ¿Cachai? Hice algo Hice lo correcto ¿Cachai? ¿En qué me metí? ¿Cachai? Porque más encima Había invertido toda la plata Que me quedaba En el tema de los panes Entonces Pero por ejemplo ¿Qué sucedió ahí? ¿Fuiste a ese edificio público? Como tú dices No, ahí ¿Sabes lo que hice? Simplemente ¿Qué pasó ahí después? ¿Qué es lo que hice? Dije ya No importa No es la primera vez Que me van a decir que no Hice como que Nada hubiera pasado Y dije Aquí nada ha pasado Y seguí caminando Y dije Y si alguien me dice que no Me voy a olvidar De que me dijeron que no Y si alguien no me quiere comprar Me voy a olvidar Que no me compraron Me voy a olvidar Y me voy a acordar De los que sí me compraron Entonces fui avanzando Y avanzando Y avanzando Y lo vendí todo En la mañana O sea Fue algo así Como que a las 12 12 y media del día Yo ya había vendido todo Y ahí me encontré Con una persona Que Que yo la había comentado El día anterior Porque yo el día anterior Le había dicho Oye mira Yo mañana voy a salir A hacer esto Y cuando nos veamos Yo voy a haber vendido todo Y me lo pillé Y le dije Lo vendí todo Al otro día Bueno Esa misma tarde Fui y volví a hacer el tema Las compras Para preparar para el otro día Y así fue Durante la semana Pero cuando llegué a mi casa Dije ya Algo más hay que hacer ¿Qué me gusta a mí? Me gustan los vinilos ¿No? Me gustan los vinilos Y ahí me metí al computador Hice una página de Facebook Y dije ¿Vinilo Patagón no? Vinilo Patagón Desde el primer momento Se llamó Vinilo Patagón La hice en el Facebook No traje muchos vinilos Al principio Pero lo que sí traje Fueron tocadiscos Tocadiscos Y eso los empecé a vender Empecé a ¿Cuándo comenzaste a traer O cuándo fue Comenzaste a vender tocadiscos? Esa misma semana Esa misma semana No, si es como que La misma ganancia Del tema de los panes Lo invertí Lo invertí Indiatamente en tocadiscos Y tenía aquí dos cosas andando Tenía el tema de los panes Y tenía el tema de los tocadiscos Al mismo tiempo Y fue así como súper rápido En un par de días Ya Y ahí fui avanzando Ahora Obviamente yo quiero dar un mensaje Aquí a las personas Que están viendo esto Porque esto se aplica A cualquier cosa O sea No es que Tú vayas ahora A estar viendo este video Y tú digas Oye, aquí está la solución Para mí Porque por ejemplo Yo sé de vinilos Yo sé de vinilos Sé de tocadiscos Sé arreglar los tocadiscos Entonces es una cuestión Que si tú te Estás buscando Por ejemplo Motivación para empezar Un negocio Primero tienes que buscar Algo que te guste a ti Porque si no te gusta a ti Para empezar No lo vas a disfrutar Y lo vas a pasar muy mal Porque en el tema De los emprendimientos Muchas veces uno dice Oye, chuta Me voy a renunciar a mi trabajo Que son de 45 horas a la semana Para tener más tiempo Y resulta que termináis Trabajando 80 horas a la semana Entonces Entonces es el mensaje Que yo le entrego a la gente Igual que cuando vea este video Si va a meterse en algún negocio Busquen algo que les guste Que les llame la atención Y algo a lo que puedan Dedicarse Eso es lo principal Y que sean tenaces también Porque lo que acabas de decir Vas a renunciar a un trabajo De 45 horas Y terminas trabajando 80 Eso efectivamente hace Que uno tiene que ser Una persona tenaz también Para continuar Y no rendirse En tu caso Por ejemplo No Y eso también Y es algo así O sea Eso es lo que pasa Entonces Yo lo vuelvo a recalcar Hay que buscar algo Por ejemplo A mí me funcionó eso Pero quizás otra persona Va a decir Oye Tal vez esto Voy a invertir en los tocadiscos Pero hay que ver el mercado O sea Eso pasó 6 años atrás Hoy día el mercado va a la baja Por ejemplo Entonces Hay que buscar Qué cosas están subiendo Son hartos factores Entonces Para los que vayan Viendo este video Hay que informarse Siempre hay que investigar Documentarse Para poder empezar A entrar en un mercado Continuando con la historia Y nada Sí Dime Vamos Trasladémonos Ya como Vámonos unos años Más adelante Y Cuéntame Cuándo Fue que estableciste La primera tienda física De vinilo a patagón Acá Ah ya Bueno Cuéntame un poco Esa historia Esta fue la historia Porque vinilo a patagón Yo lo estuve trabajando Durante 2017 Claro Durante ese mes Después durante 2018 Y después creo que fue El 2019 Cuando yo escribí Un mensaje en la página Que dije Bueno chiquillos Muchas gracias por todo Porque muchas personas veían Porque yo también subía Discos de mi colección De Camilo Sexto Por ejemplo Y mucha gente Muchas visitas Así miles Miles de comentarios Y se acentuaron mucho Cuando falleció Camilo Sexto Porque como yo tenía Porque como yo tenía Los videos de los vinilos Antiguos de Camilo Sexto Claro Mucha gente Iba viendo los temas Lo iba recordando Lo iba compartiendo Y ahí la página Tuvo harto Y ese mercado ¿Y ese mercado de vinilos ¿Y ese mercado de vinilos Era por ejemplo Los mensajes que te llegaban ¿Eran desde acá o desde distintas partes? No, desde el extranjero De todas partes del mundo ¿Tú también hacías envíos A distintas partes? No, solamente acá en Chile Solamente acá Pero me llegaban muchos mensajes De muchas partes del mundo Como te digo Porque como veían Que yo subía un contenido Interesante Que yo iba hablando De esto Hice de repente Igual una pequeña cápsula Hablando más o menos De lo que significa El disco de vinilos Y claro Ahí se fue como avanzando esto Y claro Llegó un momento Como te digo Que yo dije Esta cuestión no va para más Muchas gracias por todo Chiquillo Hasta aquí ya Llega Vinilo Patagón Y bueno Hasta siempre Y eso fue el 2019 Creo Creo que por ahí fue Estamos hablando Así ya estamos hablando Asuntos como de Pre-pandemia Post-pandemia Exactamente Que también es un punto divisor Por lo menos En nuestras vidas No, por supuesto Y bueno Después volví a Coyhaique Volví a Coyhaique Me empecé a dedicar De vuelta Al tema de los Ya no eran los panes Era el tema De los calzones rotos Y eso lo empecé Así como en septiembre Octubre Y ahí Viene la Yo creo que Una de las cosas Que me hicieron Igual Volver a ser fuerte Porque Por ejemplo Nadie quiere dar Pasos atrás En ningún aspecto De la vida Por ejemplo Cuando tú sientes Que tú estás ganando Tú de repente No querís reconocer Que perdiste Tú no querís volver Atrás Menos cuando Erí emprendedor Porque tú dices Chuta Di un paso mal Y de repente pasa Que cuando te toca Que cuando te toca Retroceder La gente se da cuenta De que hubo Y a mí por ejemplo Que fui Hice hartas cosas Sobre todo acá En Coyhaique Igual es bastante Más reducido Claro Y a mí me tocó Volver acá Y yo tenía Así como Yo no diría Que miedo Pero sentía Esa cuestión Como en el alma Que cuando tú Sentís Chuta Voy a tener Que volver a empezar De cero De cero De cero De cero ¿Qué pasó ahí En ese momento Por tu cabeza? Porque tú estás hablando De lo difícil Que efectivamente es Sobre todo Para un emprendedor Pero tú estás Volviendo a hablar De que volviste A Coyhaique Y además Vuelves a hablar No es cierto De que Vuelves a comenzar ¿Qué pasó ahí? Tu emocionalidad ¿Qué es lo que pensaste? No Ahí yo Aplicaba Las mismas estrategias Dije ¿Sabes qué? Esto es de cero De cero Y Toda una estrategia nueva No Aquí yo Bueno Empecé ahí A trabajar Yo mismo Empecé a cocinar Los calzones rotos Por ejemplo Dejaba hecha La masa En la noche Como a las 12 O una de la mañana Me compré Una masa ahora Entonces yo le ponía Los ingredientes Y se amasaba ¿Cachai? Con mi receta Que tengo Y después me despertaba A las 5 Porque esas 5 horas Dejaba yo la masa A reposar Y me levantaba A las 5 Me compré Igual tenía Una olla gigante Para freír Todos los días Obviamente siempre El aceite limpio Todo el tema Y claro Iba cocinando Y de las 5 A las 7 y media A 8 ya tenía Todo listo Y a las 8 y media Ya tenía que estar Vendiendo Pero al principio No partí De esa forma Que eso se fue dando Durante los meses De ese año Al final de 2019 Al principio empecé De vuelta así Con no sé Vendiendo 15 lucas No más en la mañana Que eran así como 35 calzones rotos ¿Cachai? Pero al principio Lo que me pasó Esto Que te pega en el ego Eso de que Voy a tener que volver A ir a presentarme Con las personas Que ya conozco Me van a decir Hoy Porque yo me imaginaba Claro El que dirán Pues oye Chuta Te fue mal Y el propio exitismo También de nuestra cultura De que efectivamente A ciertas edades Tenemos que estar Como alcanzando Ciertas metas Y si no lo logra Claro Y si no lo logra Es como No te lo dicen Pero probablemente Esa sensación De como fracaso Entonces claro Y eso Es un asunto De que si Pega muy fuerte No y eso Uno lo siente Eso uno lo siente Yo lo sentí Porque Bueno Me lo dijeron ¿Cachai? Y claro O sea Y ahí es donde Viene la cuestión Tú tenés que decir ¿Sabes qué? No importa Estoy empezando o no ¿Cachai? Y me tocó Volver a ir a presentarme De vuelta Con toda la gente ¿Cachai? La mayoría Ya me conocía Me tenían buena Por todo lo que había hecho Me seguían también En las redes sociales No tanto Porque en ese momento No tenía tanta actividad En las redes sociales Pero O sea Hubo gente Que me quedó mirando Y así como Que habían pasado dos años Y Sí Por favor Así como Déjame No sé Una Luca Déjame dos Lucas ¿Cachai? Empecé a recorrer Después ya Cuando empecé Con 15 lucas Después Iba con más Con más Y después ya Llegué un momento En el que Tenía un carrito ¿Cachai? Y le compré Un tapir De eso Y me lo adapté Le puse otro tapir arriba Entonces después Vendía postres también Y eso se mantuvo Como hasta febrero Del 2020 Y claro Ese lapso Esos varios meses Que pasaron ahí Me ayudaron a mí Bueno A fortalecerme Y Sobre todo La parte Donde no se debe caer Ojalá Ojalá nunca Ojalá nunca Se tenga que caer Un emprendedor Porque es la parte Anímica Porque claro Pero probablemente Puede ser también Una de las partes Más difíciles También Es que es tremendamente Difícil eso Porque ¿Cómo tú vas a lidiar Como te digo Con esto de Esto que te recomiendo O sea Los pasos que tú Diste atrás Porque de repente Tú Simplemente Llegás a una parte Donde te estancás Y hay algo Que no se hizo bien Hay algo Que no funcionó O te faltó experiencia Y Te tocó volver atrás De repente Por fuerza Entonces Volver atrás De repente No es fácil Hay personas Que simplemente Lo dejan Y yo dije No Esta cuestión O sea Me acuerdo que Tuve Conversaciones Con mi papá Y él me decía No es que Pero yo Yo lo entiendo Porque uno Como papá Uno siempre quiere Lo mejor para su hijo ¿Cachai? Entonces Mi papá me decía Oye pero Y Y no puedes volver A trabajar en tal lugar ¿Cachai? Yo sé que tú saliste Bien de ahí Yo creo que además Te contratan de vuelta Y las conversaciones Eran así como de tipo No Yo por ejemplo Yo decía No Yo no estoy No quiero esto De nuevo Yo sé que Que quizás me he equivocado Pero sé que lo voy a lograr Sé que Sé que hay algo más O sea Sé que Ya conozco Parte de De este mundo Decía yo De la parte De lo que es emprender ¿Cachai? Porque además Es un mundo muy salvaje O sea Hay gente que piensa Que esta cuestión Es llegar y sentarse A contar billetes Pero no No están así tampoco Claro No, no No están así Entonces Hay Hay mucho sufrimiento Detrás ¿Cachai? Están todas esas horas Que 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 uno Trabaja de forma Incansable Están esos ratos Que el emprendedor Durante años No tiene vacaciones Porque el emprendedor No tiene vacaciones ¿Cachai? Durante muchos años Y eso Es lo que va También Haciendo O que tú Continúes O que tú Lo dejes Entonces Y yo no quería dejarlo Yo dije No Y eso fue también Lo que me llevó a mí Volver a intentarlo Una segunda vez Con el tema De los corzones rotos Y después además Ir viendo Qué más Podía ir haciendo Qué más Podía ir haciendo Ir buscando Y ahí ya viene Este otro Nuevo golpe ¿Cachai? Que la pandemia Claro La pandemia No Para toda Para echar Muchas cosas abajo Para toda esta cosa Que era por ejemplo Mi trabajo Que en el fondo Mi trabajo Era un autoempleo ¿Cachai? El autoempleo En el fondo Es como Yo soy dueño De mi empleo ¿Cachai? Por ejemplo Si yo trabajo Yo gano Y si yo me enfermo No gano ¿Cachai? Así funciona el autoempleo Y Esos conceptos Por ejemplo Yo igual Los fui conociendo Con todo este tipo De cosas Que fui haciendo No O sea Yo te digo Y fue increíble O sea La bandeja De huevos Un día Costaba 3 lucas Y al otro día Cuando se desató El caos Ya la misma bandeja Costaba 6 lucas Los mismos huevos En el mismo lugar Y claro Todo el tema De la especulación Hizo subir los precios ¿Cachai? Hizo como motivo Que todo el trabajo Se hiciera Bien complicado Y obviamente Ya después Simplemente No se pudo trabajar No se pudo trabajar más Entonces Al principio Cuando se estaba hablando De la Yo digo Enero Febrero Del 2020 Cuando se estaba hablando De lo que era El coronavirus En China En otras partes de Europa No se De repente Uno tiraba la talla Con la gente No, no Si ¿Qué almorzaste? No Me almorcé un murciél Así como Pero Resulta que después Nos dejamos de ver Para siempre Nos dejamos de ver Para siempre Llegó la pandemia Me quedé Sin trabajo Y mi idea La verdad De negocio Como yo estaba viendo Que esta cuestión Estaba prosperando Yo quería comprarme Un foodtruck Yo estaba trabajando Y juntando Para eso Para comprarme Un foodtruck Pero antes de eso Apareció vinilo patacón Correcto Y ahí todavía Estaba la cuestión En ese momento Porque ahora tienes Otro emprendimiento Que un ratito más Íbamos a hablar Un poco de eso Llega a esta parte Con motivo Que en ese momento Cuando llega la pandemia Bueno Vinilo patacón Estaba ahí En las mazmorras Y claro Tenía que hacer algo Me acuerdo Bueno Mi papá Se abrió Un emprendimiento De desinfección Así que Yo estuve Durante la pandemia Viajando a Cochrane A Chilichico A Puerto Aysén Estuve aquí En En lo que es Coyaki También trabajamos En distintos lugares Con el tema Del amonio Cuaternario Todo este tema Y fue súper Educativo Fue la verdad Súper educativo Se hicieron Muy buenas cosas Se prestó Un servicio Muy profesional Pero obviamente Eso también tenía Ficha de vencimiento O sea Yo sabía que Cuando sacaran La primera vacuna Del COVID Y todo el tema Esta cuestión Se iba a desplomar Y lo que pasó Hoy día Hoy día Ya no es negocio En estos momentos En estos momentos Claro En la demanda Porque había gente Que de repente No sé En tal lugar Como se llama Hubo un infectado Y no O sea Todas las personas Tenían que salir Y teníamos que entrar Y desinfectar El cuento completo Y recién Y así era El tema Y claro Era tanta la urgencia Que eso también Obviamente Hacía que hubiera trabajo Pero Pero no O sea Fue eso Fue llegando también Lo que Llegamos al final Del 2020 Yo me puse igual A emprender otras cosas Estuve trayendo Distintas Distintas cosas Que traí Durante Seguiste con Los tocadiscos Y seguiste con Los vinilos En ese tiempo Sí Durante la pandemia A fines del Además Como lo que me comentas Del resto de otros Emprendimientos que tenían Sí Seguí durante Durante la pandemia Trayendo cosas Que las traía De Santiago Estuve trayendo Ukeleles Masajeadores De todo lo que Tú te podías imaginar Traje ¿Veis? Traje ¿Hay un buen mercado Acá para los vinilos? En la región ¿O es muy específico? Va a un nicho Muy específico Los vinilos Por entre todo Una tienda de vinilos Acá en la región No puede vivir de vinilos O sea Una tienda No podría vivir de vinilos Nadie podría vivir En el sentido De que no es que no se vendan Sino que Es algo Que como tío Que es Por así decirlo Como cuando tú Te compras arte Cuando tú compras Una pintura En estos momentos Ponte tú La gente O sea Es cosa de ver A cuánto está El saco papa ¿Cachai? Claro Nadie se va a gastar 30 lucas en un disco Si ve que Necesita comer Entonces El mercado ha bajado Eso es algo Que se ha dado A nivel nacional Incluso El proveedor Con el que yo trabajo Que Se está trabajando Con Sony Con Universal Ha sido tanto El golpe La crisis Que ha azotado el tema Que ellos mismos Ahora están Mandándonos a nosotros Los catálogos Internacionales Para ellos pedir Lo justo A nivel internacional Para importar Claro Ese es el nivel A eso está Por eso tú tomaste La decisión También efectivamente De ampliar También efectivamente Viní en los Patagón Recuerdo Por ejemplo Cuando estabas En ese local Que estaba ahí En Freire con Cochran Tenías libros Y empezaste No es cierto Con los cómics También Claro Hoy en día ¿En qué está Por ejemplo Viní en los Patagón? ¿Qué es lo que tú Puedes encontrar En Viní en los Patagón? Claro Ahora vamos a llegar a eso Llegó el 2021 Ya terminamos El 2020 Pasamos al 2021 Y era como Más o menos Junio Julio del Del 2021 Y yo te digo O sea Me quedaban Menos de 200 lucas En el bolsillo En la tarjeta Y yo estaba así En la noche Buscando Como te digo Siempre he estado Buscando Que hacer Entonces Igual Lo que le comento Igual a los emprendedores Es de verdad Cierto O sea Yo me A ti te toca Amanecerte Buscando alternativas ¿Cachai? Es así de 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 tajante El tema Entonces Yo estaba En el computador Buscando ahí Que podía Y de repente Encontré ahí ¿Cómo se llama? Nuevamente ¿Cachai? Cuando te salen Esas promociones Como que son para ti ¿Cachai? Esos como anuncios Que van dirigidos A los que ya Y decía Ahí el tema De los tocadiscos De los tocadiscos Y yo dije Eso estamos en el 2021 Ahí ya estamos En el 2021 Ya el 2021 Fue por los tocadiscos Ah es que ahí viene el tema Ahora te cuento Cómo viene este tema Y claro Veo Y esto Y digo yo Chuta ¿Lo puedo comprar? Ya Los compro Y los compré Me compré Cuatro tocadiscos Los mandé a buscar Llegaban así Como en un par de días Acá A Coyhaique Y esa misma noche Me meto ahí Al ¿Cómo se llama? Al Facebook De Vinilo Patagón Y si no me equivoco Era el 2 de agosto Si no me equivoco ¿Del 2021? Del 2021 Ya No Y me meto al Facebook Escribo ahí Y le comento A las personas Bueno Voy a Vamos a volver a traer Tocadiscos Queridos amigos De Vinilo Patagón Y bueno Esto lo voy a retomar Por un breve tiempo Ese fue como el mensaje Después de varios años Que lo había cerrado El tema Y no O sea Llegaron las cuestiones Los vendí Después Traje más Después Los vendí ¿Cachai? Y unas personas Me decían Ya pero quiero Vinilos igual Le empecé a traer Vinilos Y de repente La cuestión se empezó Me empezó a demandar Cada vez más tiempo Del que yo Pensé Hasta que Ya llegó Fines del 2021 Junté mis lucas Y dije No hay que abrir la tienda Y claro Al final El 31 de De enero del 2022 Abrí la tienda Fue así como un lapso Súper rápido Desde unos cuantos meses Yo bueno Yo soy igual Bastante rápido Para trabajar Y para hacer estas cosas Siempre estoy Claro Tuviste No es cierto La oportunidad Tuviste el dinero Viste la oportunidad Y abriste inmediatamente Una tienda Y ahí en ese momento También Esos los últimos Cuatro meses Del 2021 También estaba trabajando Para alguien Y claro O sea Yo puedo entender Que Que las cosas Sean Que un Hoy hay que comprometerse Con el trabajo Pero no Yo dije No Lo mismo Renuncié Para tirarme ¿Cómo fue el recibimiento De vinilo a Patagon? Bueno El primer Los últimos días Que yo estaba preparando Para abrir la tienda Yo te digo O sea Yo estaba con un ataque De nervios Que no podía Mover el cuello Estaba nerviosísimo Claro La expectativa De cómo te podía ir Te podía ir bien O te podía ir mal Es que No tenía No tenía más plata Además Ya había puesto Había pagado la rienda Había Hecho todos los trámites Había comprado La mercadería Había hecho los muebles Había hecho todo Había renunciado El trabajo que tenía Por segunda vez Para dedicarme a algo ¿Cómo se llama? Que fuera mío Por tu cuenta Claro Y ahí está el tema O sea Una vez Había un dicho De un emprendedor Que él contaba Mira Cuando tú tengas una idea Y si Lanza el corazón Y el resto te va a seguir ¿Entonces? No Yo te digo O sea Lancé el corazón Nomás Dije ya Le doy nomás Con esto Y Vamos para adelante Y no O sea El primer día Fueron hartos nervios O sea Me acuerdo Bastante bien El primer día Vendí 75 lucas En la tienda Y yo dije Ya bueno No importa Si Vamos andando El primer día Y ya después El otro día Empezó a hacerse Más conocida La tienda Por las redes sociales Había gente Que no conocía Ese lugar Donde me instalé Ahí en Cogran Con Freire Y claro Después empezó A pasar el tiempo Empezó a pasar el tiempo Cada vez más Más público Más popular En las redes sociales Después en septiembre Viene el cambio de local Donde estamos ahora En Lautaro Y no Ahí sí que Lo que más nos ayudó A darnos a conocer Fue el mundial El mundial de fútbol Porque a mí Como tienda oficial de Panini Me llegó los álbumes Del mundial Te llegaron los álbumes Y ahí como digo Por consecuencia Me conoció todo Coyhaique Todo Coyhaique Sabía que Que mi tienda existía ¿Qué se dedica a hacer Actualmente Vinilopatagón? ¿Qué es lo que tú encuentras Y qué es lo que ofrece Vinilopatagón? Porque también están En diferentes torneos ¿No es cierto? Sí, de hecho Hoy día estamos En lo que son Bueno Tienda oficial de Pokémon Ahora de hecho Este domingo Tenemos un torneo Ahora el domingo 7 de enero El primer torneo del año Pokémon nos ha dado También Más oportunidades Para hacer torneos oficiales Todas las actividades Que estamos haciendo Nosotros ahora Son actividades oficiales Ya no son amateur Como varias que hicieron El año pasado Ahora ya es algo oficial ¿Existe una certificación? Exactamente Ahora está todo Bien estandarizado Hay jueces Aquí en Coyhaique Tengo un colega Que trabaja conmigo Que es juez de Pokémon Que hizo el curso Todo el tema Y se está trabajando Para entregar algo Algo bueno Estamos con eso Obviamente Los vinilos Siguen andando Estamos también Con el tema De los telescopios Ahora llegan más telescopios Prontos Los tocadiscos Siguen andando Estamos con los libros Los cómics Estamos también Con los cubos rubios Profesionales Con los juegos de mesa Estamos con los juegos De cartas De Pokémon De Magic De Yu-Gi-Oh La tienda La verdad que Tiene harta Harta variedad Entonces Como tienda Esa es la Los productos Por así La línea Es como la línea De cosas Pero igual Siempre uno está pensando Que más se puede hacer Que más se puede hacer Que más puedes ofrecer Claro Y hablando de eso Perdón Es para Hacerte la pregunta Porque ahora estás también Con otro emprendimiento Porque no paras de emprender Estás con Vinilo Patacón Pero también tienes Otro emprendimiento Bueno Con todo lo que tú Nos has contado Siempre tienes Como dos emprendimientos Paralelos Cuéntanos Cuál es tu último Emprendimiento Ahora Mira la verdad Que también Todas estas cosas Van naciendo Por la necesidad Por ejemplo Yo los primeros Seis meses Del año 2023 Fueron espectaculares Para la tienda Maravilloso Pero yo en julio Y bueno Por diversos factores Y no solamente acá Hubo una caída En el mercado Más o menos Como del 50% Ah bastante Bastante No sé Te digo Yo estaba recibiendo Unas lucas Y al otro mes Ya tenía que sacar Las cuentas Y ya no alcanzaba Pero tenía plata O rayos Y dije Y empecé a buscar ideas En internet Me puse a investigar En youtube Como te digo Lo mismo Me amanecí viendo Cosas Y estuve viendo Ahí la La historia Del conejo Que este compadre Que este compadre El que se fue A Nueva York A trabajar en el maní Con el tema Los carros Y todo el tema Y yo me puse A escuchar su historia ¿Cachai? Y yo dije Este compadre Lo logró Allá ¿Cachai? Obviamente Mira Yo no pretendo Que mi historia Sea como la de él Porque todas las cosas Son distintas No estamos en Nueva York Estamos en Coyhai ¿Cachai? Pero yo igual dije Nueva de esas Como yo ya fui Vendora ambulante Claro Ya soy vendedor ¿Cachai? Se he cocinado Ya existe también Una experiencia previa Claro En el fondo Podríamos decir No partes de cero Claro Ya no se partía No, ya no se partía Tanto de cero Y dije yo Bueno Me compro un carro Nomás Ya oye Y lo mandé Hacelo a Santiago El carro ¿Cachai? Y lo estrené En las fiestas patrias Pero ya como digo Ya no tengo Tenía como este Este nervio ¿Cachai? De Ahora obviamente Un día así Estuvo nervioso Un puro día Que fue una noche Que me fui a acostar Que ya había hecho Los pagos Había Había puesto Las lucas ¿Cachai? Y estaba así como Me fui a acostar Y me quedé mirando El techo Y dije así como Entre mí Y decía yo ¿Qué hice vos? Sí, así Lo mismo Así como Así como ¿Qué estoy haciendo? Pero ¿Cómo ha ido eso? ¿Te ha ido bien? Sí, o sea Después cuando llegó Del carro Yo lo vi Lo presenté En las redes sociales En la foto La vieron Casi un millón y medio De personas Tuve como 10.000 Like Así Me gustan El Facebook Lo vieron Por todo Por todo Coyhaique Me conocen Ya en todos lados ¿Qué te? Ahora tienes un segundo carro ¿Cuándo llegó ese segundo carro? Llegó a haber Antes de ayer Antes de ayer Y claro Ahora para empezar El 2024 Y claro O sea Fue la cuestión Que en septiembre Se hizo la inauguración Allá en las fiestas patria Empecé a trabajar ¿Qué te? Y dije yo Bueno Vamos a darle Porque chai No me voy a ser rico Con esto Pero aparte De lo que son Los ingresos de la tienda Iba a tener Algo más Para poder sostenerme En lo que Es esta crisis Que está En este momento Todavía está La crisis ¿Qué chai? Hay falta de lucas Eso es innegable ¿Qué chai? Entonces yo dije Ya bueno Hay que Hay que darle Empecé a dar Para adelante Empecé a salir a la calle Y no Me di cuenta Que como Por así decirlo Tengo ya Esa confianza De No sé Cómo decirlo Que ya no me da Como el miedo Ya no me da El miedo El terror Que me da La primera vez Cuando tenía que salir A la incertidumbre Ahora ya Me siento mejor Porque ya no hay Algo desconocido Con respecto a ello Ya ha habido Muchos intentos Ya entré en esa cuestión Ya varias veces Claro Y algunos de ellos Muy exitosos también Pero que por circunstancias Cuando estábamos hablando De antes Por ejemplo De la pandemia Y cosas por el estilo Sí No pues Y eso Por ejemplo A mí con el tema Los calzones rotos Me iba bien O sea Me daba para hacerme Un suelo Me divertía Lo pasaba bien Y estaba relajado Y eso también Y eso también son cosas Que me siguen llevando A buscar Mi independencia ¿Cachai? Y también ¿Por qué no? Digo yo Tratar de buscar Opciones ¿Cachai? Para que otras personas Tengan oportunidades Ver cómo ir abriendo oportunidades Ver cómo ir abriendo oportunidades Para otras personas Que igual puedan contagiarse de esto ¿Cachai? Puedan entrar por ejemplo Si alguien quisiera Llegar a colaborar conmigo ¿Cachai? Buscar cómo tenderles la mano Y decirle Mira esto que está acá Es muy bueno ¿Cachai? Porque hay personas Que igual me preguntan mucho Me escriben mucho Para preguntarme Oye ¿Cómo se llama? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cachai? Y yo simplemente Le estoy tratando De ayudar Y decirle Cómo es Mi experiencia Todas las experiencias Son distintas ¿Cachai? Pero Hay mecanismos Que se pueden hacer Porque ¿Cachai? No todas las cosas Son tan difíciles Tan terrible O sea Claro Hay que hacer trámites Hay que hacer Pero Hay que tratar de hacerlo Porque No es ninguna gracia Que tú estés trabajando En mala Y de repente Oye ¿Y su permiso? Ah no tengo permiso Ah ya Parte No La idea es Poder trabajar con tranquilidad Eso es lo que Lo que se busca Entonces Eso Va para adelante Por ejemplo Hoy día ya estamos con el maní Ahora se nos acabaron las almendras Pero nos llegan más almendras Vamos a estar igual Ahora con Las palomitas Que ya ayer estrenamos las palomitas Y también estamos trabajando Próximamente La próxima semana Con el maní japonés Y bueno Ahora vamos a estar ahí Buscando Estoy buscando crear Oportunidades Crear oportunidades Que es lo Lo que más importa O sea Crear equipos Que te ayuda Te ayuda a crecer Te ayuda a crecer Entonces eso es como En realidad El tema José Miguel Para finalizar Esta entrevista Aprovecha No es cierto Aprovecha las cámaras Para mencionar Donde te podemos encontrar Con tus emprendimientos Ahí tienes No es cierto Las cámaras Para Bueno Vinilo Patacón Está en Lautaro 234 Donde está La moneda de oro Un poquito más abajo Por esa misma vereda Y bueno Vamos Ya estamos preparándonos Ahora para El nuevo año Con la tienda Como te digo Se están Dando Distintas Distintas cosas ¿Cachai? Y Con el tema De los carros En el arriero Un punto ya Fijo Que tenemos ahí Que ahí está El carro nuevo Y también En Prat O la plaza Con el otro carrito Más chiquito Así que Ese es como Un poco El tema Estoy Como te digo Trabajando Estudiando Constantemente Para Brindar Oportunidades Para Para la persona Tratando Igual De contribuir Al desarrollo De Coyhaique De la región Acá por ejemplo Faltan muchas cosas Acá Todavía Siento que nos podemos Sorprender de las cosas Que todavía se pueden lograr Todavía podemos Encontrar Novedades También acá Sí En la ciudad De Coyhaique José Miguel Te quiero Agradecer Por la entrevista Muchas gracias Y bueno Acá Finalizamos Como mencioné Esta entrevista Con José Miguel Sobre sus emprendimientos En esta nueva edición De Entrevista 45 Recuerden Suscribirse A nuestro canal De youtube Slash Arroba Radio 45 Sur Y pueden encontrarnos En nuestras redes sociales En facebook Ex E instagram Por Radio 45 Sur Y también Visitar Nuestra página web Y nuestro portal De noticias Es en www Radio 45 Sur Punto CL Un gran abrazo Un feliz año nuevo Para todos ustedes Y Nos veremos En otra oportunidad Chau Chau Sometimes I think about myself I wish I was somewhere else Far from my fear, anxiety Far from my weakness I could be gone, gone But I'm just afraid I refuse to fix the problem And